La gente te llama el verdadero Tony Stark. Tienes el dedo en tantas tecnologías avanzadas diferentes. Elon Musk, el verdadero Tony Stark, es el hombre que podría comprar un país, pero elige llamar Castillo a una casa-caja de 50.000 dólares. Cuando Grimes, su compañero de fechorías, quiso un colchón nuevo porque, bueno, el viejo tenía un agujero, Musk se lo cerró. No hay colchón nuevo para ti, dijo probablemente, sonando más como un tirano del colchón que como un magnate de la tecnología. Pero no pintemos a Musk como un tacaño total. El hombre tiene sus manías. Puede que duerma en un colchón que ha pasado a mejor vida, pero no es tímido cuando se trata de derrochar en su versión de la diversión. ¿Cuál es su definición de pasarlo bien? Descúbrelo en este video. ¿Cómo gasta su dinero? Elon Musk siempre ha sido un hombre con grandes sueños, y uno de sus objetivos más ambiciosos es colonizar Marte. Desde su primer roce con la fama, Musk ha tenido claro que su misión personal es convertir a los humanos en una especie multiplanetaria. Fundó SpaceX, el fabricante aeroespacial y empresa de transporte espacial, exactamente con ese objetivo en mente. Musk cree que los humanos necesitan un plan de contingencia en caso de que la Tierra deje de ser viable y está decidido a hacer realidad sus sueños. Para ilustrar su seriedad a la hora de invertir su fortuna por el bien de la humanidad, Musk ha dejado claro que está dispuesto a contribuir, en la medida de lo posible, a la colonización de Marte. De hecho, anunció, en 2021, que quiere que la mayor parte posible de su asombroso patrimonio neto, de 225 mil millones de dólares, se destine a este proyecto. Musk entiende que construir una ciudad en Marte requeriría mucho capital, y está dispuesto a aportar los fondos necesarios. La pasión de Musk por la colonización de Marte va más allá de la mera inversión financiera. Ha dedicado una parte importante de su tiempo y energía a hacer avanzar la tecnología y la infraestructura necesarias para hacer realidad los viajes interplanetarios. SpaceX ha estado a la vanguardia del desarrollo de cohetes reutilizables, como el Falcon 9 y el Falcon Heavy, que han revolucionado la exploración espacial al reducir significativamente el coste del lanzamiento de cargas útiles al espacio. Pero las ambiciones de Musk no se detienen ahí. También ha desvelado planes para la Starship, una nave espacial totalmente reutilizable, diseñada para transportar seres humanos, y carga a Marte y otros destinos del sistema solar. La Starship se concibe como una enorme nave espacial, capaz de transportar hasta 100 personas y servir como medio de transporte sostenible entre la Tierra y Marte. La dedicación de Musk a la colonización de Marte no está exenta de escépticos y críticos. Algunos argumentan que los recursos y esfuerzos deberían centrarse en resolver problemas en la Tierra en lugar de perseguir la colonización interplanetaria. Sin embargo, Musk cree firmemente que convertirse en una especie multiplanetaria es esencial para la supervivencia a largo plazo de la humanidad. Para él, Marte es un posible plan alternativo, una nueva frontera donde los humanos puedan prosperar y seguir evolucionando. En su empeño por colonizar Marte, Musk ha hecho importantes sacrificios. Ha decidido renunciar a las posesiones materiales, incluida su impresionante cartera de propiedades, para centrarse en su misión. La decisión de Musk de vender sus propiedades de lujo saltó a los titulares de todo el mundo. En 2012, compró una lujosa mansión en Bel Air, California, valorada en 17 millones de dólares. Esta mansión contaba con extravagantes características como una biblioteca de dos pisos, un estudio, una bodega, una pista de tenis, siete dormitorios y diez baños. Sin embargo, en 2020, Musk hizo el sorprendente anuncio de que no poseería ninguna casa para demostrar su dedicación a sus empresas y evitar ser visto como materialista. Vendió siete de sus casas en California por un total de 128 millones de dólares y ahora reside en una modesta casa de alquiler de 50 mil dólares en Boca Chica, Texas. El amor de Elon Musk por los vehículos únicos y raros es bien conocido, pero un coche de su colección destaca sobre el resto, el icónico coche submarino de James Bond. En 2013, Musk saltó a los titulares cuando compró el coche submarino Lotus Sprite de la película de James Bond, La espía, que me amó en una subasta por la asombrosa cifra de 920 mil dólares. Este extraordinario vehículo se convirtió al instante en un símbolo del gusto excéntrico de Musk y de su deseo de dar vida a la tecnología futurista. El Lotus Sprite submarino que aparece en la película no es un simple accesorio. Es un submarino totalmente funcional que puede navegar bajo el agua. Sin embargo, tiene una peculiaridad. El interior puede llenarse de agua, lo que obliga al piloto a utilizar una botella de oxígeno para respirar. En la película, Roger Moore, que interpretaba a James Bond, permanecía completamente seco, pero Musk lamentó que el coche no pudiera transformarse como en la película. Fiel a su espíritu innovador, Musk anunció sus planes de mejorar el coche submarino con un tren motriz eléctrico Tesla para que se transforme de verdad. Este ambicioso proyecto demuestra la determinación de Musk por superar los límites de la tecnología y convertir la ficción en realidad. Aunque la transformación no sea tan espectacular como en las películas, la visión de Musk sobre el futuro del transporte queda patente en su deseo de combinar la energía eléctrica con las capacidades de un coche submarino. Poseer el coche submarino de James Bond no es solo un capricho para Musk. Representa su fascinación por la tecnología punta y su empeño en superar los límites de lo posible. Al adquirir este icónico vehículo, Musk se ha convertido en un guardián de la historia de la cultura pop, preservando una pieza de magia cinematográfica que ha cautivado al público durante décadas. Aunque Elon Musk haya renunciado a sus propiedades de lujo, no ha escatimado en viajes. A la hora de desplazarse, Musk se permite el lujo de viajar en jet privado. Su jet privado preferido es el Gulfstream G-650ER, un prestigioso avión de alto rendimiento valorado en unos 70 millones de dólares. Se trata de uno de los aviones privados más rápidos, grandes y de mayor autonomía del mundo. El Gulfstream G-650ER es un símbolo del éxito de Musk y de su deseo de comodidad y confort en sus viajes. Con sus comodidades de última generación y sus lujosos interiores, este jet privado ofrece un nivel de lujo y exclusividad sin parangón. Está equipado con tecnología avanzada, cabinas espaciosas y sistemas de entretenimiento de alta gama, lo que garantiza un viaje cómodo y agradable para Musk y sus invitados. Sin embargo, los viajes en avión privado de Musk no han estado exentos de polémica. Un estudiante de Orlando, Florida, llamado Jack Sweeney, convirtió sin querer el avión privado de Musk en uno de los más comentados del mundo. Sweeney empezó a tuitear regularmente el paradero del hombre más rico de la Tierra, revelando sin saberlo al público los destinos de viaje de Musk. Esta inesperada revelación provocó una gran curiosidad y especulaciones sobre los hábitos de viaje de Musk. En un intento de mantener la privacidad y evitar la atención no deseada, Musk se inscribió en un programa gratuito de la Administración Federal de Aviación que permite a los propietarios de aviones privados transmitir códigos de identidad alternativos y ocultar su ubicación. Sin embargo, los tuits de Sweeney consiguieron dar una idea del estilo de vida de Musk, aunque con 24 horas de retraso. A pesar de los esfuerzos por mantener en secreto sus planes de viaje, ahora todo el mundo sabe dónde ha estado Musk o cualquiera que utilice su jet. La elección de Musk de viajar en un jet privado refleja su deseo de eficiencia y flexibilidad. Como empresario ocupado y visionario, valora la posibilidad de viajar según sus horarios y evitar los inconvenientes del transporte aéreo comercial. Viajar en jet privado le permite maximizar su tiempo y mantener el control sobre su itinerario, asegurándose de que puede asistir a reuniones y eventos importantes sin las limitaciones de los horarios de los vuelos comerciales. Aunque viajar en avión privado puede considerarse un lujo reservado a la élite, para Musk es una opción práctica que encaja con su ambicioso estilo de vida y sus responsabilidades globales. Como consejero delegado de varias empresas, Musk debe viajar con frecuencia para supervisar las operaciones, reunirse con las partes interesadas y explorar nuevas oportunidades. Su jet privado es una herramienta vital para facilitar sus esfuerzos globales. La fascinación de Elon Musk por los vehículos únicos y raros va más allá de su propiedad del coche submarino de James Bond. Con los años ha desarrollado un amor por los coches de lujo que son tan extraordinarios como su visión del futuro. Uno de los coches más notables de la colección de Musk es un Ford modelo T de 1920, un auténtico icono automovilístico que revolucionó la industria del automóvil. Este vehículo de época representa la admiración de Musk por la historia de la ingeniería automovilística y sirve como recordatorio de los humildes comienzos del automóvil moderno. Además de los coches clásicos, Musk tiene predilección por los vehículos raros y exclusivos. Uno de ellos es el Jaguar E-Type Serie 1 de 1967, una belleza atemporal conocida por su elegante diseño y sus potentes prestaciones. Este coche icónico es un símbolo del aprecio de Musk por el arte automovilístico y su deseo de poseer vehículos que evoquen elegancia y estilo. Pero la colección de coches de Musk no se limita a clásicos y rarezas. También le gustan los supercoches modernos como el McLaren F1. Este deportivo de altas prestaciones, con sus elegantes líneas y su impresionante velocidad, es un testimonio de su deseo de experimentar la emoción de conducir en su máxima expresión. El McLaren F1, que se vende por un impresionante millón de dólares cuando es nuevo, muestra la voluntad de Musk de invertir en vehículos que amplían los límites de lo posible. Uno de los coches más famosos asociados a Elon Musk es su propio Tesla Roadster de 2010. Este deportivo eléctrico acaparó la atención mundial cuando Musk decidió enviarlo al espacio como parte del vuelo de prueba del Falcon Heavy de SpaceX en febrero de 2018. El Tesla Roadster, con su exterior rojo cereza, continúa orbitando alrededor del Sol, sirviendo como símbolo de los audaces esfuerzos de Musk y su compromiso con el avance del transporte sostenible. El amor de Musk por los coches de lujo va más allá de la mera propiedad. Está profundamente implicado en la industria del automóvil a través de su liderazgo en Tesla, la empresa de vehículos eléctricos que cofundó. Bajo la dirección de Musk, Tesla se ha convertido en sinónimo de innovación y ha revolucionado la percepción de los vehículos eléctricos. A través de Tesla, Musk ha demostrado su compromiso para acelerar la transición hacia un transporte sostenible y reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Su visión de un futuro en el que los vehículos eléctricos sean la norma ha inspirado a otros fabricantes de automóviles a invertir en tecnología de vehículos eléctricos y ha allanado el camino para una industria automovilística más sostenible. Elon Musk no solo es conocido por sus innovaciones revolucionarias, sino también por su compromiso con la filantropía. Como una de las personas más ricas del mundo, Musk ha hecho importantes contribuciones a diversas causas benéficas, mostrando su deseo de tener un impacto positivo en la sociedad. En 2012, Musk se unió a los filántropos de renombre Warren Buffett y Bill Gates firmando The Giving Pledge. Este compromiso significa la dedicación de Musk a donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas a lo largo de su vida. Una de las notables contribuciones filantrópicas de Musk fue una donación de 10 millones de dólares al Future of Life Institute en 2015. Esta organización se centra en garantizar que la tecnología de inteligencia artificial se desarrolle y utilice de forma beneficiosa para la humanidad. Además de su apoyo al Future of Life Institute, Musk creó su propia fundación benéfica llamada Musk Foundation. En 2016, donó a esta fundación acciones de Tesla valoradas en 255 millones de dólares. El objetivo de la Musk Foundation es apoyar diversas causas, como la investigación en energías renovables, la educación científica y la salud pediátrica. Si bien los esfuerzos filantrópicos de Musk son encomiables, vale la pena señalar que no han estado exentos de controversia. En 2019, una investigación de The Guardian reveló que la fundación Musk había donado millones de dólares a aproximadamente 160 organizaciones benéficas durante casi dos décadas. Sin embargo, la investigación también descubrió donaciones a una escuela a la que asisten los hijos de Musk, una organización benéfica dirigida por su hermano e incluso un grupo de protesta que lucha contra el atasco en el viaje de Musk a SpaceX. Además, al parecer se prendió fuego a una escultura en el festival Burning Man de 2013 que recibió financiación de la fundación Musk. Estas revelaciones suscitaron dudas sobre la transparencia y los posibles conflictos de intereses de la fundación. A pesar de las controversias en torno a algunas de sus donaciones, Musk ha seguido apoyando diversas causas. En 2018, Bloomberg informó que hizo más de 6 millones de dólares en donaciones anónimas al grupo ecologista Sierra Club. Estas donaciones se hicieron en respuesta a la reacción violenta tras sus contribuciones de más de 88.000 dólares a políticos republicanos en ese momento. El apoyo de Musk a causas medioambientales está en consonancia con su visión de un futuro sostenible y su compromiso de luchar contra el cambio climático. Veamos cómo se compara su gasto con el de otros multimillonarios. ¿Cómo se compara? Jeff Bezos, fundador de Amazon, es una de las personas más ricas del mundo. Bezos ha hecho algunas inversiones inmobiliarias y elecciones de transporte realmente extravagantes que reflejan su inmensa riqueza y su gusto único. Cuando se trata de bienes inmuebles, Jeff Bezos no se contiene. Posee múltiples propiedades por todo Estados Unidos, cada una más lujosa que la anterior. Una de sus propiedades más notables es una extensa mansión en Medina, Washington, conocida como The Bezos Estate. Esta enorme propiedad tiene más de 9.000 metros cuadrados y unas vistas impresionantes del lago Washington. Con sus lujosas instalaciones, que incluyen un helipuerto privado y un enorme invernadero, no es de extrañar que esta propiedad esté valorada en la asombrosa cifra de 165 millones de dólares. Pero eso no es todo. Bezos también posee un impresionante ático en Nueva York, situado en el emblemático edificio 212 de la 5ª avenida. Esta lujosa residencia ocupa tres plantas y ofrece vistas panorámicas del skyline de la ciudad. Con sus acabados de alta gama y sus comodidades de primer nivel, se calcula que este ático está valorado en unos 80 millones de dólares. Cuando se trata de transporte, Jeff Bezos lleva el lujo a nuevas cotas. Es el orgulloso propietario de un jet privado, un Gulfstream G650ER, que es uno de los jets privados más avanzados y lujosos del mundo. Este avión de última generación puede alcanzar velocidades de hasta Mach 0,925 y tiene una autonomía de más de 7.500 millas náuticas, lo que permite a Bezos viajar por el mundo con una comodidad y un estilo incomparables. ¿Cuál es el precio de este extravagante medio de transporte? 55 millones de dólares. Pero las opciones de transporte de Bezos no se detienen ahí. En los últimos años, ha puesto sus ojos en la última frontera, el espacio. Bezos es el fundador de Blue Origin, una empresa aeroespacial privada cuyo objetivo es poner los viajes espaciales al alcance de todos. A través de Blue Origin, Bezos ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de cohetes y naves espaciales reutilizables. Su visión es crear un futuro en el que millones de personas puedan vivir y trabajar en el espacio e incluso se ha fijado el objetivo de colonizar la Luna. Con sus ambiciosos planes de exploración espacial, Bezos está ampliando realmente los límites de lo posible. Warren Buffett es otro inversor y filántropo legendario. A pesar de su inmensa riqueza, Buffett es conocido por su estilo de vida frugal y su compromiso con la retribución. La frugalidad de Warren Buffett es legendaria. A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, elige llevar una vida modesta y sin pretensiones. De hecho, Buffett sigue viviendo en la misma casa que compró en Omaha, Nebraska, en 1958 por sólo 31.500 dólares. Esta casa de estuco de 6.570 pies cuadrados se ha convertido en un símbolo de su carácter realista. La frugalidad de Buffett va más allá de su elección de residencia. Es conocido por sus gustos sencillos y sus hábitos de gasto prácticos. Por ejemplo, a pesar de sus miles de millones de dólares, Buffett suele desayunar en la cadena de comida rápida McDonald's, donde no gasta más de 3 dólares con 17 centavos por comida. Esta humilde elección refleja su creencia de que el dinero debe gastarse sabiamente y que las comidas extravagantes no equivalen necesariamente a la felicidad. El compromiso de Warren Buffett con la filantropía es realmente asombroso. Es uno de los creadores de The Giving Pledge, un movimiento que anima a los multimillonarios a donar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas. Buffett se ha comprometido a donar más del 99% de su fortuna a lo largo de su vida y ha sido fiel a su palabra. Desde 2006, Buffett ha donado miles de millones de dólares a diversas organizaciones benéficas y filantrópicas. Su mayor donación hasta la fecha fue la asombrosa cifra de 37.000 millones de dólares que realizó en forma de acciones de Berkshire Hathaway. Estas generosas contribuciones han tenido un profundo impacto en la sociedad, mejorando la vida de innumerables personas y comunidades. Además de sus contribuciones financieras, Buffett también participa activamente en iniciativas filantrópicas. Es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Bill y Melinda Gates y trabaja junto a sus amigos íntimos, Bill y Melinda Gates, para hacer frente a retos mundiales como la pobreza, la educación y la sanidad. La dedicación de Buffett a la filantropía ha inspirado a otros multimillonarios a seguir su ejemplo, creando un efecto dominó de cambio positivo. Bezos, Buffett y Musk sirven como poderosos ejemplos de cómo individuos con una inmensa riqueza pueden elegir vivir sus vidas y tener un impacto positivo en el mundo. Sus enfoques opuestos a la hora de gastar sus miles de millones ponen de relieve la diversidad de opciones y valores entre las personas más ricas del mundo. Veamos cómo Elon Musk consiguió sus miles de millones. El camino de Elon Musk hasta convertirse en una de las personas más ricas del mundo comenzó con sus primeras aventuras en el sector tecnológico. Tras la venta de su primera empresa de éxito, Zip2, Musk se propuso revolucionar el mundo de los pagos en línea con la creación de PayPal. A finales de los 90, Musk cofundó Zip2, una empresa de software que ofrecía guías de ciudades en línea y actuaba como directorio de empresas y otros servicios locales. Con el apoyo de su familia y de inversores como Greg Cody, Zip2 se afianzó rápidamente en el pujante sector de Internet. La innovadora plataforma de la empresa permite a los usuarios encontrar información sobre empresas, restaurantes y otros servicios locales, lo que la convierte en un valioso recurso en la era digital. El éxito de Zip2 llamó la atención del fabricante de ordenadores Compaq que vio el potencial de la empresa de Musk. En 1999, Compaq adquirió Zip2 por más de 340 millones de dólares, un logro monumental para Musk a la edad de 27 años. Esta adquisición convirtió a Musk en multimillonario y preparó el terreno para sus futuros proyectos empresariales. Con la venta de Zip2, Musk centró su atención en el mundo de los pagos en línea. En 1999, cofundó X, una empresa basada en Internet que pretendía revolucionar la forma de realizar transacciones financieras en línea. X ofrecía una plataforma para transacciones digitales que facilitaba a los usuarios la transferencia electrónica de fondos. La visión de Musk para X era ambiciosa e invirtió millones de dólares de sus ganancias de Zip2 en la empresa. Sin embargo, los inversores dudaron inicialmente de la capacidad de Musk para dirigir la empresa como consejero delegado debido a su falta de experiencia en el sector financiero. A pesar de estas dudas, la determinación y el pensamiento innovador de Musk impulsaron a X hacia adelante. En marzo de 2000, X se fusionó con su competidor más cercano, Confinity, dando lugar al nacimiento de PayPal. La nueva empresa, dirigida por Musk, pretendía alterar el sistema bancario tradicional y ofrecer una plataforma segura y sin fisuras para los pagos por Internet. Al principio, PayPal se enfrentó a críticas y escepticismo, pero el liderazgo y las decisiones estratégicas de Musk impulsaron a la empresa hacia el éxito. La plataforma ganó popularidad rápidamente, atrayendo a más de 200.000 nuevos clientes en solo un mes. La inversión de Musk en la empresa dio sus frutos y PayPal se convirtió en una de las empresas con más éxito de su sector. En 2002, eBay reconoció el potencial de PayPal y adquirió la empresa por unos 1.500 millones de dólares en acciones. Esta adquisición consolidó el éxito financiero de Musk, que obtuvo un beneficio sustancial de unos 180 millones de dólares después de impuestos. Con los beneficios de la venta de PayPal, Musk dispuso de los recursos necesarios para emprender sus siguientes proyectos y continuar su viaje empresarial. Elon Musk puso sus miras en empresas aún más ambiciosas que revolucionarían las industrias aeroespacial y automovilística. Con SpaceX y Tesla, Musk pretendía superar los límites de lo posible y crear un futuro sostenible para la humanidad. En 2002, Musk fundó SpaceX con el audaz objetivo de colonizar Marte. Con una inversión inicial de 100 millones de dólares, Musk se convirtió en CEO e ingeniero jefe de la empresa. SpaceX se enfrentó a numerosos retos en sus primeros años, incluidos lanzamientos fallidos y problemas financieros que llevaron a la empresa al borde de la quiebra. Sin embargo, la determinación de Musk y su fe en la misión de SpaceX mantuvieron la empresa a flote. En 2008, SpaceX logró un gran avance al cerrar un acuerdo histórico con la NASA. El acuerdo, valorado en 1.600 millones de dólares, permitió a SpaceX proporcionar misiones de reabastecimiento de carga a la Estación Espacial Internacional. Esto marcó un hito importante para la industria espacial privada, ya que SpaceX se convirtió en el primer cohete de propulsante líquido desarrollado de forma privada en alcanzar la órbita y en la primera empresa privada en enviar astronautas a la ISS. Bajo la dirección de Musk, SpaceX siguió innovando y ampliando los límites de la exploración espacial. La empresa desarrolló el cohete Falcon 9, que se convirtió en el caballo de batalla para poner satélites en órbita. SpaceX también hizo avances significativos en la reutilización de cohetes, consiguiendo aterrizar y reutilizar la primera etapa de sus cohetes, reduciendo el coste de los viajes espaciales. Mientras SpaceX causaba sensación en la industria aeroespacial, Musk también dirigió su atención al mundo del automóvil. En 2003, invirtió más de 6 millones de dólares en Tesla Motors, una empresa centrada en el desarrollo de vehículos eléctricos de alto rendimiento. Musk se unió a los fundadores originales, Martin Eberhardt y Mark Tarpening, y se convirtió en presidente de la empresa. Bajo el liderazgo de Musk, Tesla se embarcó en la misión de acelerar la transición del mundo hacia el transporte sostenible. La empresa se enfrentó a numerosos retos, como el escepticismo sobre la viabilidad de los vehículos eléctricos y la falta de infraestructuras de recarga. Sin embargo, la incansable búsqueda de innovación de Musk y su compromiso de crear vehículos eléctricos de alta calidad impulsaron a Tesla hacia adelante. En 2008, Tesla presentó el Tesla Roadster, el primer deportivo eléctrico de altas prestaciones del mundo. El Roadster mostró el potencial de los vehículos eléctricos con su impresionante autonomía y aceleración. A pesar de su elevado precio, el Roadster llamó la atención y preparó el terreno para el futuro éxito de Tesla. En 2012, Tesla dio un gran paso adelante con la presentación del Model S, una berlina eléctrica de lujo. El Model S fue aclamado por la crítica por su autonomía, rendimiento y elegante diseño, consolidando la posición de Tesla como líder en el mercado de los vehículos eléctricos. Los modelos posteriores, como el modelo 3 y el modelo ICO, pretendían hacer los vehículos eléctricos más accesibles a un público más amplio. El éxito de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos ha sido notable. La empresa se ha convertido en sinónimo de tecnología punta, transporte sostenible e innovación. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 950.480.000 dólares, Tesla se ha convertido en uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo. El espíritu emprendedor de Elon Musk no tiene límites y sigue superando los límites de la innovación y perturbando las industrias tradicionales. Además de SpaceX y Tesla, Musk se ha embarcado en empresas como The Boring Company, Neuralink y su reciente adquisición de Twitter, consolidando aún más su condición de empresario visionario. En 2016, Musk fundó The Boring Company, una empresa de construcción de túneles para transporte y servicios públicos. The Boring Company pretende resolver los problemas de tráfico en las grandes ciudades interconectando los sistemas de transporte a través de túneles subterráneos. La visión de Musk es crear una red de túneles que alivie la congestión y proporcione un modo de transporte más eficiente y sostenible. The Boring Company saltó a los titulares con su primer proyecto finalizado, en Las Vegas Loop. Este sistema de transporte subterráneo consiste en túneles que permiten a los vehículos eléctricos viajar a altas velocidades, evitando la congestión del tráfico. La finalización del Las Vegas Loop demostró la viabilidad y el potencial del concepto de túneles de Musk. Mientras que The Boring Company se centra en revolucionar el transporte, la incursión de Musk en el campo de la neurotecnología dio lugar a la creación de Neuralink. Fundada en 2016, Neuralink tiene como objetivo desarrollar interfaces cerebromáquina implantables que puedan restaurar la visión, la comunicación y el movimiento en personas con discapacidad. El ambicioso objetivo de Neuralink es crear una relación simbiótica entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Aprovechando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y los sensores, Neuralink pretende establecer vínculos telepáticos entre máquinas y humanos. El potencial de la empresa para revolucionar la medicina y mejorar las capacidades humanas ha suscitado gran interés. La reciente adquisición de Twitter por Musk en 2022 consolida aún más su influencia en el ámbito de las redes sociales. Con la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, Musk se hizo con el control de la popular plataforma de medios sociales. Su papel como propietario comenzó con un movimiento audaz, ya que despidió al director ejecutivo y al director financiero el mismo día de la compra. Desde entonces, ha despedido a una parte significativa de la plantilla de la empresa. Twitter, una plataforma conocida por su papel en la configuración del discurso público, obtiene ingresos a través de la publicidad y la concesión de licencias de datos de usuarios a empresas. La propiedad de Musk sobre Twitter le da el control sobre una poderosa herramienta de comunicación y una plataforma para expresar sus puntos de vista e influir en la opinión pública. Además de sus empresas, The Boring Company, Neuralink y Twitter, Musk también ha sido noticia por su implicación en el mundo de las criptomonedas. Sus declaraciones y apoyos en las redes sociales, especialmente en Twitter, han tenido un impacto significativo en los mercados de criptomonedas. El apoyo de Musk a Bitcoin y la inversión de Tesla en la moneda digital provocaron una subida de su valor. Sin embargo, sus tweets también han tenido un efecto volátil en las criptomonedas, cuyos precios han fluctuado en respuesta a sus declaraciones. No se puede subestimar el impacto global de Musk en el mundo. Sus aventuras en tecnología e innovación no solo han transformado industrias, sino que también han inspirado a una nueva generación de emprendedores e innovadores. La incansable persecución de objetivos ambiciosos por parte de Musk, su voluntad de asumir riesgos y su capacidad para trastocar industrias tradicionales le han convertido en un modelo para aspirantes a empresarios de todo el mundo. La visión de Musk de un futuro sostenible, sus esfuerzos por avanzar en la exploración espacial y su compromiso por revolucionar el transporte han desencadenado conversaciones mundiales y han ampliado los límites de lo posible. Sus empresas se han convertido en símbolos de innovación y han transformado sectores enteros. Más allá de sus empresas, la influencia de Musk en la cultura popular y el discurso público es innegable. Su activa presencia en las redes sociales, especialmente en Twitter, le ha permitido interactuar directamente con millones de seguidores y moldear la opinión pública sobre una amplia gama de temas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.